¿Qué pasa, tribu? ¿Ya es primavera en Jumanji Bikers? Igual que en el corte inglés. Lo mismo. Bueno, eh... Lo que decir es que hay que tener cuidado ahora en primavera por esto que le ha pasado a Coque, porque están las abejas, están cachondas. Vamos, han salido las florecillas y están como locas. Y cuando vamos por el campo, pues... nos juzgamos con panales y tal, y pasa lo que pasa. ¿Eh? Pues... Hace unos fines de semana a mí me picaron dos, no me pasó nada. Se me metieron por dentro del casco dos abejas. ¿Se te ha metido alguna al casco o qué? Picotazo de avispa. Pero Coque tuvo que ir a... a urgencias. ¿Vale? Con la lengua hinchada también. Vaya casualidad que le fue a picar ahí en la lengua. Pero bueno, pues eso, cuidadín por ahí, por el monte, ¿vale? Sobre todo ahora en primavera... con las abejas. Venga, vamos. ¡Ale, paaaat! ¡Ale, paaaat! ¡Ale, paaaat! ¡Ale, paaaat! ¡Ale, paaat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!